Muy buenas tardes, estimados maestros. Hay una resolución la viceministerial dos ciento veintitrés del diez dieciséis del dieciséis de julio que modifica modifica el clasificador de cargos y aprueba los perfiles de director subdirector de instituciones públicas, así como el profesor coordinador de programas escolarizados de educación inicial. Entonces, ahí vamos viendo que tiene entonces los perfiles de estos tres cargos que a continuación vamos a leer especialmente el de director y el de subdirector, el de prono ahí lo puedo proyectar y ya luego lo pueden descargar. Recuerden que este pdf lo pueden descargar. Ya entonces vamos a visualizar ahora esta norma es la más actual que hay, modifica a la anterior que habíamos proyectado. Acá están los cargos de director y subdirector, específicamente el perfil del cargo, ¿Sí? Así como el de coordinador de programas escolarizados de educación inicial. Muy bien, en el perfil de cargo del director, ya saben, la mínima escala para acceder es tercera escala. Vamos observando, ahí está la misión del cargo, al igual que en el clasificador de cargos que habíamos mostrado anteriormente, y aquí están, te copian las competencias del marco buen desempeño directivo. O sea, cómo conducimos de manera participativa la planificación institucional, cómo sostenemos y promovemos la participación democrática de los distintos actores de la IE. Ojo, estoy resumiendo, ustedes lo pueden descargar. En la tercera competencia, pues vamos, vamos observando cómo se favorece las condiciones operativas. En la cuarta competencia, cómo se lideran los procesos de evaluación de la gestión de la institución educativa. En la competencia cinco, cómo se promueve o lidera una comunidad de aprendizaje con los docentes de la institución, asegurando la formación continua y autoevaluación profesional. Y sexto, cómo se gestiona la calidad de los procesos pedagógicos. Vamos viendo, aquí están sus funciones, ya no solamente son cinco, como habíamos observado en el anterior clasificador. Recuerda que esta norma salió el mismo año, pero meses después. La anterior norma era de marzo, esta es de julio, y sigue vigente. Dirigir el diseño, implementación y seguimiento y evaluación de la planificación institucional de la IE a a través de la organización institucional. Todo ello para contar con instrumentos de gestión escolar que respondan a un diagnóstico de las características. Conducir el proceso de diversificación curricular en coordinación con los docentes y con los lineamientos de la política curricular nacional de educación básica. Tanto a nivel, tanto en la propuesta curricular, en articulación con la propuesta curricular regional y local. Conducir la gestión de los procesos pedagógicos. Ah, por si acaso, vamos viendo esta gestión de los procesos pedagógicos para asegurar el fortalecimiento de las capacidades docentes y la calidad del servicio. Gestionar el uso del tiempo, recursos materiales y financieros de la institución educativa, siempre con la conducción y supervisión de acciones administrativas. Dirigir e implementar acciones para el desarrollo de estrategias de prevención y atención a la violencia a fin de garantizar el bienestar y el desarrollo integral de los hospitales. Ya saben, ah, desarrollar estrategias de prevención y atención a la violencia. Sexto, desarrollar e implementar estrategias de prevención y manejo en situaciones de riesgo que podrían afectar a la IE. Luego, promover espacios de participación y toma de decisiones democráticas con las familias, miembros de la institución educativa. Octavo, gestionar la información de la institución educativa, fortalecer los mecanismos de transparencia. Ojo, sería bueno que cada colegio tenga su página web o por lo menos una página de Facebook, ¿no? O alguna red social donde comunique, donde haya rendición de cuentas, a fin de contar con información confiable para la toma de decisiones institucionales. Y noveno, conducir de manera participativa los procesos de evaluación de la gestión de la institución educativa para buscar ¿qué? La mejora continua. ¿Para qué? Para que se optimice la gestión institucional. Ahí están coordinaciones principales, coordinación interna, todo actor que pertenezca a la institución educativa, coordinación externa con el MINED, URADRE, la UGEL, equipo de gestión escolar de la red educativa, sí, nuestra red educativa, los aliados estratégicos y la asociación de padres de familia. Nuevamente hice requisitos generales y también los requisitos específicos, por ejemplo, en el caso de docentes que laboren en educación intercultural bilingüe. ¿Ya? Muy bien. En trayectoria profesional, pues, la norma técnica que nos menciona, cursos de formación docente o PRONACAF, ¿no? O PRONACAF, Programa Nacional de Formación y Capacificación de Directores y Subdirectores, cursos de Currículo Nacional de Educación Básica o de Especialización Interculturalidad, si es que corresponde. Conocimientos requeridos para el cargo, pues, liderazgo en el marco de la gestión escolar, gestión escolar, entre otros, como pueden ver aquí. Acá es el perfil y es más detallado. Ahora vamos con el perfil del cargo de subdirector, el perfil mínimo, tercera escala. La misión del cargo es la misma del video que habíamos proyectado y es muy similar también a la misión del cargo de un director. Las competencias hace más énfasis en dos competencias del marco del buen desempeño directivo. La competencia cinco, que habla de promover y liderar una comunidad de aprendizaje, ¿sí? Y vamos observando que tiene como propósito que haya una formación continua y la mejora de la práctica pedagógica. Y en la competencia seis, gestión en la calidad de los procesos pedagógicos al interior de su institución educativa. Funciones, creo que acá son menos, a organizar y elaborar de manera participativa el diagnóstico, formulación de objetivos y metas y actividades de nivel o modalidad. Ya saben, el diagnóstico que tenemos que hacer a inicios de año y estar actualizando permanentemente. ¿Para qué? Para que puedan contribuir y participar de la planificación institucional y contar con instrumentos de gestión escolar, concordantes con las características de la población educativa y entorno. Monitorear, monitorear el proceso de aprendizaje y acompañar a los docentes de nivel y o modalidad a su cargo en el desarrollo de estrategias, adaptaciones curriculares y recursos metodológicos, así como en el uso de material educativo, en articulación para las acciones formativas que se implementan en la institución educativa. Vamos observando entonces el tercer punto, organizar y promover espacios de mecanismos de trabajo colaborativo en la comunidad profesional de aprendizaje de docentes de su nivel y o modalidad. ¿Para qué? Para mejorar la práctica pedagógica. Y no solamente ello, también estimular la innovación y la investigación educativa. Innovación, proyectos de innovación. Es un agregado que le doy. Analizar y sistematizar resultados y logros en las metas de aprendizaje. Toda la estadística que se va generando con los subdirectores tienen que analizar y sistematizar estos resultados. ¿Para qué? Para reflexionar sobre la práctica pedagógica docente y otros factores influyentes. También tiene que orientar y acompañar al equipo docente de su nivel y o modalidad en el proceso de qué? En el proceso de diversificación curricular. Sexto, identificar oportunidades y gestionar acciones de formación continua. Sí, la formación continuo. ¿Para qué? Para mejorar el desempeño para el logro de metas de aprendizaje de los estudiantes. Séptimo, identificar los recursos necesarios y coordinar la asignación de los mismos para el nivel y o modalidad a su cargo, así como fomentar el uso racional y asegurar las condiciones operativas adecuadas para el logro de metas de aprendizaje. También promover la ejecución de acciones para garantizar el bienestar de la comunidad educativa en el desarrollo integral de los estudiantes y fortalecer el clima escolar de su institución educativa en un entorno de convivencia democrática inclusiva e intercultural. Organizar y conducir espacios y mecanismos de participación con las familias, miembros de la institución educativa y otros actores e instancias de la comunidad para asegurar un servicio educativo de calidad. Y décimo, consolidar de manera participativa los principales aspectos de la gestión pedagógica y la modalidad a su cargo. Entonces, la gestión pedagógica, ya saben, las coordinaciones principales con todo actor que pertenezca a la institución educativa, son coordinaciones externas con el equipo de la red educativa, los aliados estratégicos y la asociación de padres de familia. Los requisitos son similares a los del director y también en cuanto a la trayectoria profesional. También con los conocimientos requeridos es muy similar y obviamente que tiene un poquito menos requisitos. Había mencionado que también aparece acá el cargo de profesor coordinador de programas no escolarizados de educación inicial. Ahí está la misión del cargo, que es un poco similar a lo que hemos visto en el caso de directores y subdirectores, pero mira la diferencia. Está en gestión pedagógica, está en gestión pedagógica de la ley de desempeño, mínimo primera escala magisterial, ojo, mínimo primera escala magisterial. Y vamos viendo las funciones principales nada más, ya. A ver, vamos viendo, ah, y también los requisitos, ¿ah? Como experiencia mínima de tres años de aula de educación inicial o en el cargo de profesor coordinador de programas no escolarizados de educación inicial. A ver, liderar la gestión pedagógica de los programas no escolarizados de educación inicial, ya, ahí está, a través de la elaboración de los instrumentos de gestión, y también la planificación de acciones educativas, el seguimiento y evaluación de los aprendizados. Es decir, todo lo que involucra esta gestión pedagógica. Realizar el acompañamiento formativo y monitoreo pedagógico a los promotores educativos comunitarios sobre la ejecución de las actividades educativas. Diseñar, diseñar, desarrollar y evaluar acciones de fortalecimiento de capacidades para los promotores educativos comunitarios. Ah, ojo. Cuarto, promover y participar de acciones de gestión para la implementación de los programas no escolarizados de educación inicial a su cargo, así como generar condiciones de espacio y recursos educativos. Muy bien. Y planificar y desarrollar acciones de fortalecimiento de competencias parentales en los adultos cuidadores para que promuevan prácticas de cuidado, protección y educación de las niños y niños. De las niñas y niños. Y acá figura el formato del perfil del cargo. Está agregando. Ya saben, para ser profesor coordinador de PRONOIE, primera escala. Sí, vamos observando. Ahí está la misión del cargo, las competencias, pues corresponden a las ocho competencias, nueve competencias del marco del buen desempeño docente. Ahí están los nueve. Les dije que no iba a leer, solamente lo iba a proyectar. Recuerden que este PDF lo pueden descargar en la descripción del video y en los comentarios. Entonces, esa es la actualización del clasificador de cargos. Y entonces, maestros, siempre hay que estar actualizados con las normas. Esto lo voy a dejar en el canal de YouTube, en la página de Facebook y también en la cuenta de TikTok. Así que, maestros, buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.